No te caigas, ¿eh? Pero luego lo pilla, es que por ahí se mete al lado del río y da más vuelta, por aquí vamos más rectos, vamos, salimos al camino igual, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, tú sigue recto y ya dentro de unos cuantos kilómetros cogeremos el GR otra vez, porque no pasa nada. De tal manera yo, cuando la cruce, te miro un poco con el controlador. Vale, vale, ya te digo, sí. Vale, vale, ya te digo, sí. Vale, vale, ya te digo. 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 Vale.